cómo se llama esta colonia de aquí para adentro colonia los mejillas a bueno por acá hemos venido y hoy hemos venido a visitar colonia los mejillas acompáñenos y por acá es el palo de chilamate así de que comentan los amigos qué bonitos recuerdos tiene de esta cancha de fútbol acá para que veas que nuestro país el salvador ha cambiado en el tema de seguridad y por acá andan nuestros amigos de la diana repartiendo los productos en las diferentes tiendas así que por acá podemos apreciar amigos esta zona es la parte más urbanizada de acá de este lugar mostrarte para cambio cómo se llama esta colonia aquí le dicen este mar y tierra mar y tierra pero aquí quiero entender de manera así privada allá pero están haciendo acá el camincito más bueno que nos conduce bueno nos conduce hacia otras otras viviendas de por acá amigo déjanos tus comentarios de acá de este lugar la máquina vamos a estar también con la máquina que anda trabajando bueno vamos a preguntar amigo déjanos tu comentario que es acá si es propiedad privada o qué es este lugar mío por acá te dejamos estas imágenes nos hemos encontrado a un amiguito este cuál es tu nombre amigo eduardo bladimir eduardo bladimir este preguntarte amigo cómo se llama esta colonia de aquí para adentro colonia colonia los mejillas a bueno por acá hemos venido a conocer este día amigos colonia los mejillas y hoy hemos venido a visitar colonia los mejillas acompáñanos bueno amigos por acá hemos venido este día 8 de mayo del año 2023 por acá hemos bueno más bien venimos a conocer amigos cómo se encuentra la actualidad en este lugar acá nos encontramos en caserío primaverona departamento de santa ana así que como canal amigo venimos una vez más venimos a petición de unos suscriptores que nos piden que vengamos a grabar vídeo por acá así de que nosotros venimos felices amigos a documentarte cómo se encuentra en este lugar así de que si eres nuevo en el canal amigo te pedimos que nos apoyes suscribiéndote activando la campanita notificaciones que compartan los vídeos que nos dejes un buen like es de la única manera que nosotros te pedimos que nos regales tu apoyo dejanos tu comentario y por acá venimos a conocer lo que es la cancha de fútbol acá es conocida como la cancha de fútbol los mejillas en vídeos anteriores te hemos documentado lo que es esta cancha por acá nos trajo a conocer nuestro buen amigo don raúl y por acá es el palo de chilamate así de que comentan los amigos que bonitos recuerdos tiene de esta cancha de fútbol acá nos dicen que años anteriores habían torneos de fútbol coméntanos con qué equipo quedaste campeón así de que por acá venimos por acá te venimos a documentar amigo la actualidad de las diferentes colonias de Santa Ana así como también mencionarte es la primera vez que venimos a caminar por este lado hacerte mención que esta calle te lleva hacia Cacerío Cruz Verde eso ya le pertenece al cantón natividad esta calle te conduce hacia ese lugar lo único que esta calle no es muy no es muy transitada así de que comentan los amigos que qué bonitos recuerdos tienes acá de este lugar por acá te vamos a mostrar amigo por acá hay una casita no sabemos si si está habitada creo que sí porque el portón está abierto así de que déjanos tus comentarios amigos que cuáles son los recuerdos que tienes acá de este lugar acá anda una vez más el canal de Rubí y sus aventuras conociendo más colonias de calle Santa Ana con la finalidad amigos que veas la actualidad cómo se encuentra nuestro bonito país El Salvador así de que decirte que hoy en día decirte que hoy en día todo nuestro país El Salvador se encuentra chulada como decimos en el buen salvadoreño hoy en día estamos libres de violencia delincuencial así de que esta es nuestra finalidad amigo mencionarte que esa es nuestra finalidad mostrarte los diferentes lugares diferentes colonias barrios avenidas de acá de de Santa Ana y otras colonias de nuestro país El Salvador y hacerte esa atenta invitación amigo para que veas que nuestro país El Salvador ha cambiado en el tema de seguridad hoy en día podemos entrar a muchas colonias y así como podemos entrar así podemos salir amigo así es nuestra bonita realidad hoy en día acá en Santa Ana buenas tardes amigos ya por ahí nuestro amigo ya viene de trabajar mucho gusto amigo ya viene el amigo ahí de trabajar así de que eso es lo que te podemos mencionar amigo lo bonito que se encuentra hoy en día nuestro país El Salvador uno de los países más lindos del mundo ya que como todo mundo sabe y acá no podemos tapar el sol con un dedo antes de que el régimen de excepción no podíamos visitar otras colonias eso no se podía hacer si entrabas a una colonia donde eras desconocido lamentablemente ya no salías de ese lugar te desaparecían los grupos criminales pero hoy en día así se encuentra nuestro bonito país El Salvador así de que pedirte que nos dejes tus comentarios que bonitos recuerdos tienes de acá de este lugar acá andamos en colonia Los Mejías Cacerío Primaverona acá andamos con todo el mayor de los gustos mostrándote los diferentes lugares de acá de de Santa Ana aquí podemos apreciar amigos acá es una vivienda bastante antigua construcción de adobe pero si también podemos apreciar amigos que acá todas las viviendas como anteriormente buenas como anteriormente fueron notificaciones acá todos los inmuebles son bastante bastante grandes así de que estas plazas son bastante espaciosas y por acá andan nuestros amigos de la Diana repartiendo los productos en las diferentes tiendas así de que ese es otro buen detalle que te podemos dejar que hoy en día a nuestros amigos que andan colocando esas ventas hoy en día ya no les cobran la famosa extorsión así de que esa es otra de la tranquilidad que nosotros podemos tener y podemos podemos vivir acá en nuestro bonito país El Salvador así de que por acá podemos apreciar amigos esta zona es la parte más urbanizada de acá de este lugar mostrarte por acá amigos un bonito inmueble como que hace poco lo han construido bueno comentarte amigos este por acá estuvimos platicando con unos amigos fuera de cámara y nos están aclarando que acá es colonia Bolaños así es de que dejándote esa aclaración por ahí le preguntamos a nuestro amiguito y él fue el que nos dio la referencia a este lugar pero ya te estamos dejando esa aclaración amigos acá nos encontramos colonia Los Bolaños Primaverona y toda esta parte de acá amigos como pueden observar es un lugar bastante poblado acá hay bastantes viviendas y por acá dejarte esta imagen amigo de esta gran propiedad así de que por acá puedes ver estas imágenes que el lugar se encuentra muy poblado así de que esperamos que sea de todo grado nuestro contenido amigo para las personas que se encuentran lejos del departamento de Santa Ana o que se yo que se encuentren en otro país y cuando tengas la oportunidad de poder ver nuestro contenido esperamos que sea muy detorado ver hoy en día como se encuentra este bonito lugar ya que hemos caminado un poco y no hemos visto ningún tipo de inconvenientes para poder caminar por acá pero le vamos a preguntar por acá al amigo buenas tardes amigo buenas tardes ¿cómo se llama esta colonia? aquí le dicen este mar y tierra mar y tierra sí y colonia los baños allí ahí abajito o bolaños es verdad baños baños o bolaños baños ah baños sí ah bueno están los camiones está la entradita para adentro comienza ahí sí y cuál es su nombre amigo yo me llamo Héctor Alfredo Molina ah mucho gusto gracias y hoy en día cómo se encuentra acá este lugar mire hasta la vez calmado chulada sí chulada porque invitamos a los amigos que se encuentran lejos que vengan a El Salvador que nos visiten cómo no qué usted les pudiera decir hay que vengan que no hay ningún problema que hoy está el país libre de violencia eso antes no podía salir nosotros que éramos de afuera no podíamos entrar porque sí o quizás entramos pero ya no salíamos era lo más seguro pues sí una de dos ajá le comprendo gracias amigo vaya pues ha sido un gusto que tenga bendiciones vaya gracias bueno bueno adiós adiós bueno amigos buenas tardes bueno vamos a seguir caminando por acá amigos este bueno si venimos mencionando otros nombres de colonia amigos te pedimos las disculpas del caso no somos de esta zona pero por eso preguntamos verdad ahí nuestro buen amigo ya nos dijo cómo se llama este lugar y cuánto nos hace falta por llegar así de que acá andamos como canal amigos canal de rubí y sus aventuras acá te andamos documentando para que veas lo bonito que se encuentra tu lugar de origen amigos por acá es una propiedad privada y mostrarte amigos por acá tienen ellos una canchita de fútbol bueno sabemos que acá si la mayoría nos gusta el deporte del fútbol y y cuando yo veo estas imágenes amigos acá unas porterías así improvisadas canchas de tierra me recuerda muy bonitos muy bonitos recuerdos de mi infancia acá producción le gusta el fútbol nunca fue bueno para jugar fútbol pero siempre le gustó inventar y en un lugar así pues recuerdo que comencé a jugar allá en mi infancia teníamos una cancha de polvo y y así comienza uno a jugar en calles en canchas de esa índole así de que por acá seguimos conociendo vamos a a ver que anda haciendo este esta maquinaria amigos aquí quiero entender que de manera privada o no sé ya vamos a preguntar como que de manera privada ha sido contratada y como que está trabajando en algún lote de por acá no sabemos que andan haciendo por acá los amigos vamos a pasar rápido porque por acá nos están regalando una buena nube de polvo bueno por acá les vamos a mostrar amigos por acá están arreglando la calle buenas tardes amigos están arreglando la calle por acá pero aquí quiero entender de manera así privada si ah ya eso anda haciendo acá el camioncito ah bueno como se llama esta colonia de aquí para abajo entonces no les habría de decir usted anda con la maquinaria si aquí es primavera nosotros no somos ah ya le entiendo ya le entiendo pero hay más casas para abajo verdad bueno gracias amigo gracias bueno vamos a ir caminando entonces ya por ahí nos aclaran que acá los amigos los habitantes de este lugar ellos por sus propios medios están mandando a reparar lo que es esta calle en verdad la calle ya necesitaba un mantenimiento y vamos a vamos a ver amigos este es un conacaste vamos a mostrarte por acá amigo acá es un pasaje que nos conduce bueno nos conduce hacia otras otras viviendas de por acá amigos dejan nuestros comentarios de acá de este lugar así de que pedirte amigo que sigas apoyando nuestro canal si eres nuevo viendo nuestros videos que te suscribas que active la la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos amigos que compartas los videos que nos dejes un buen like que nos hagas tus comentarios así de que por acá andamos amigos como canal bueno vamos a hacer un lado por acá viene la la máquina acá mostrarte amigo esta es la máquina que anda trabajando acá en este en este sector deja nuestro comentario amigo acá que es este lugar ya vamos a conocer por la parte del frente como que es una iglesia bueno no sabemos ya vamos a conocer por acá amigos así es de que por acá también mencionarte son las 4 de la tarde con 30 minutos acá se encuentra bastante bastante solo por acá amigos ya que muchas personas se encuentran aún trabajando por acá te mostramos una vereda amigos esta vereda no sé hacia dónde te conduce ahí si no conocemos y por acá te vamos a amigos acá como que es una propiedad privada está como que es una una quinta bueno vamos a preguntar amigos vean nuestro comentario que es acá si es propiedad privada o que es este lugar amigos por acá te dejamos estas imágenes es un lugar bastante bastante grandísimo se mira muy bonito por acá el lugar vamos a acercar vamos a preguntar por acá si es una propiedad privada déjanos tus comentarios amigos que es este lugar y por acá continúa la calle pero por acá quiero entender amigos que de aquí ya más para abajo como que ya no hay más viviendas y si las hay creo que están más separadas de lo que es el casco urbano de acá de la colonia donde andamos caminando bueno chicos hasta aquí el video o sea si les ha gustado el video no se olviden suscribirse darle mucho like antes cualquier video let's get adiós chau chau